El día de hoy, en el Pleno, se darán a conocer el resultado de la revisión de las cuentas públicas de 2011. Como ustedes saben, la revisión de las cuentas públicas es una obligación del Congreso. La función primordial, después de legislar, es vigilar que los recursos de la ciudadanía se apliquen en donde ella quiere que se aplique y como ella quiere que se aplique para lo que ella quiere que se aplique. Y esta es una obligación fundamental que hemos acatado y ante ustedes informamos a la población desde que asumimos esta responsabilidad de la Comisión de Vigilancia, presididos por alguien con la experiencia del diputado Arturo Robles Aguilar y es una comisión de vigilancia plural. El Congreso, los 27 diputados, tenemos a la Comisión de Vigilancia formada por 5 diputados de diferentes grupos parlamentarios con esta responsabilidad que a su vez tiene un órgano técnico profesional para la fiscalización y la auditoría de las cuentas del Estado y los municipios. Este es el órgano superior de fiscalización que es el apoyo profesional. Lo que hoy se revisa es el estudio de los dictámenes, donde nosotros como diputados vamos a probar que el estudio fue administrativamente eficiente, sigue los cánones de la fiscalización y de la auditoría y que los dictámenes están perfectamente bien estudiados, analizados y presentados. Una vez que esto se hace, se presentan las observaciones finalmente que no fueron solventadas por los entes auditados. Nosotros habíamos dicho que nos íbamos a esforzar porque realmente esta función se cumpliera a cabalidad y fuéramos caminando, ya que estábamos calificados Aguascalientes, en el último lugar de los estados con una auditoría en eficiencia. O sea, los más deficientes del país o de los más deficientes del país éramos Aguascalientes en la fiscalización de las cuentas públicas. Nuestro órgano superior de fiscalización estaba prácticamente denostado. Cambiamos titular, nos dimos a la tarea de aprobar la ley de fiscalización superior del Estado de Aguascalientes para tener las reglas que hoy nos permiten efectivamente responder a esa pregunta. Dice, y estoy viendo en comunicado de Acción Nacional, que el órgano superior de fiscalización no tiene las atribuciones necesarias para hacer cumplir los castigos, las sanciones administrativas o resarcitorias o penales, en su caso, que deba y que la población quiere que se ejecute en contra de funcionarios o administraciones públicas que no están utilizando los recursos de manera adecuada o que definitivamente está sustrayendo a sus bolsillos los recursos públicos. Esta es una función que nosotros no podemos estar, una afirmación que no podemos estar de acuerdo porque bien sabe el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, puesto que participa dentro de la Comisión, que la ley es muy clara al respecto, pero que tiene que seguir un proceso administrativo y legal sustentado. Esto es, nosotros hoy vamos a presentar lo que no fue solventado, lo que a juicio de la Comisión de Vigilancia y el órgano superior de fiscalización no tiene explicación porque no cumple los carones administrativos necesarios. Yo quiero decirles en este momento que hoy tenemos que estar dándole a la población una información de júbilo en el sentido de, no estamos persiguiendo ahora, ustedes lo van a observar si puntualmente revisan cada uno de los dictámenes que se van a manifestar en el Pleno, no estamos persiguiendo ladrones como en otras comisiones, en otras administraciones. Pero en esta legislatura se hizo, no vamos a exhibir funcionarios públicos de ningún grupo o de instituto político, perteneciente a institutos políticos diferentes, que hayan sustraído a sus bolsillos o hayan hecho malversación de fondos. Ese es un avance muy importante. Y esto, la explicación personal que le doy es lo que hace la mano, hace la atrás. Nosotros entendimos y vimos cómo desde el gobierno estatal de Acción Nacional, había una serie de irregularidades que en este momento tiene castigados penalmente a varios funcionarios y muchos más que faltan. Y ahora en esta administración, y vamos a empezar por eso el mensaje a la población, vamos a empezar con las cuentas públicas de gobierno del Estado, para presentarlas. Y de esta manera ustedes notarán que efectivamente se le dieron ya más atribuciones, el órgano superior de fiscalización se modernizó tecnológicamente, se profesionalizó en el personal que fiscaliza y va a presentar a una revisión minuciosa. Y lo que nosotros concluimos como comisión, los cinco integrantes de la Comisión de Vigilancia, al terminar la revisión, es que se ha hecho un avance importantísimo, ya que el 95% de las observaciones no solventadas son de carácter administrativo. Como bien lo decía el diputado presidente de la Comisión, el diputado Robles, son situaciones que debemos vigilar y pugnar, porque sean respetuosos las administraciones municipales y la administración estatal, por cumplir la normatividad, sobre todo en estos programas federales, que vienen perfectamente bien delimitados, cuánto, a quién y dónde deben aplicarse. Entonces, cuando por costumbre, por inercia, por indolencia, utilizamos recursos de una bolsa para satisfacer la necesidad municipal en otro tema, estamos infringiendo la ley y efectivamente se habla de un desvío de recurso, pero no un desvío a la bolsa o a las arcas personales del funcionario, un desvío a otro programa o a otra necesidad social, que por ser un recurso federal no lo permiten sus reglas básicas de funcionamiento. Entonces, esto es lo que estamos observando y queremos llegar, al entregar nuestra administración, a que realmente en todos los rincones donde se maneje recurso público, ya sea federal, estatal o municipal, se cumplan las reglas predictaminadas para que de esta manera se dé cumplimiento cabal y los resultados de los metas y programas para los que se ha establecido ese recurso y la población quiere que se destine, efectivamente se cumpla. Entonces, nos llama la atención lo que ustedes acaban de escuchar en la conferencia de prensa del Grupo Acción Nacional, porque a todas luces no manifiesta cuál observación o cuál funcionario, si ustedes revisan el resumen de lo que les acaban de escuchar, solamente habla de que no se cumple, que el órgano superior y la Comisión de Vigilancia, para fines prácticos, el Pleno Legislativo no tiene facultades de castigar, si las tiene. El proceso administrativo, se lo digo en grandes pausas, es, primero, no se observa, tiene que por ley darse vista al órgano de control interno del ente auditado. Señor Contralor, señora Contraloría, esta observación no está solventada y revise, busque, investigue y sancione administrativa o con sanción resarcitoria o con sanción penal, si así procede. Si no lo hace, tiene un plazo de dos meses para hacer la Contraloría. Si no lo hace, el órgano superior de fiscalización, a través de esta nueva dirección que se creó, que es la Dirección de Planeación y Seguimiento, atrae el caso y da vista al Ministerio Público, si así lo requiere, o da vista a inhabilitación administrativa o a sanción resarcitoria.